El Tribunal Tercero de Sentencia de esta ciudad se conoció sobre el homicidio agravado contra el imputado Franklin Alexander Hernández Mejía. Este hecho sucedió el día 6 de marzo del año recién pasado aproximadamente a las 16 horas en la colonia Las Brisas del barrio San Jacinto de la ciudad de San Salvador. La víctima se encontraba inicialmente en la colonia Modelo 3, siempre de la ciudad de San Salvador y en ese lugar es conducida por el imputado en compañía de un taxista hacia el lugar donde se le quitó la vida. La Fiscalía se siente muy satisfecha con relación al resultado de esta vista pública en el cual se condenó al imputado a la pena de 20 años de prisión.